Abra la puerta que ha llegado el más colgado de España Yo soy la calle, la madre patria Mi hip hop va desde Cali hasta Bogotá Saludos a mis parzas en Medallo, barrio Antioquia Escúpeme el beat, el español más gamista creando un hit Mi respeto es a la vieja guardia, la vieja escuela sabia Y muchos MCs nuevos no saben ni lo que hablan Ahora todos quieren ser frescos No miran más allá de lo que llevas puesto Paso chuecos, no hay respeto Mi rap es placa, placa, cao directo ¿Quién puede decirme a mí lo que puedo rapear y lo que debo decir? Déjame escupirlo así, esto es lo que está sonando en Madrid Suenan disparos, suenan alarmas Suena el caos de dos ciudades sin calma Suenan historias, suenan rumores Suenan canciones que hablan de tiempos mejores Suena el barrio, suena el DJ Suena Rappers Delight, suena la noche y en la noche Suenan sprites Suena alguien improvisando y alguien haciendo beatball Suena la calle y la calle hoy suena hip hop Yo soy el de la perla, no hace falta presentarme Están listos pa' criticarme, yo listo pa' desahogarme ¿Cuántos se creen supermanes con letras superficiales? Pero super en mi rima si hablamos de superarme Esta es la época donde el hip hop se convierte en business Donde niños juegan a hacer rap pensando que es Disney Underground tan reales que nadie sabe que existen Y el futuro de esta mierda dizque en manos de unos hipsters Yo estoy listo pa' la guerra como Obi-Wan Kenobi A mi galaxia tú no entras, tú me esperas en el lobby Tengo rimas que te joden y que acaban con tu hobby Eso es serio y no otra franquicia de Acolatronic Mucha sed de fama, mucho ego y mucha pose Muchacho ten paciencia que a ti nadie te conoce Cuidado por donde pisas, no vaya a ser que te pierda Recuerda, esto es lo que está sonando en la perla Suenan disparos, suenan alarmas Suena el caos de dos ciudades sin calma Suenan historias, suenan rumores Suenan canciones que hablan de tiempos mejores Suena el barrio, suena el DJ, suena Rappers Delight Suena la noche y en la noche suenan Spies Suena alguien improvisando y alguien haciendo beatbox Suena la calle y la callo y suena Hip Hop Suena el DJ, 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 su